Hola, muy buenas a todos locos luchadores, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo bastante cortito pero con mucha información que les va a servir a todos los que vengan al show de WWE aquí en Madrid, el 5 de noviembre en el WeSync Center. Bueno, como ya sabrán esta misma semana se ha estado hablando por Twitter de que va a haber un meet and greet, o va a haber una firma, o va a haber algo de este tipo en un Carrefour de aquí de Madrid el mismo día del evento unas horas antes. Pero la verdad es que estuve viendo muchísimas dudas por Twitter, me incluyo a mí mismo porque la verdad es que no tenía ni idea de nada y no se sabía ni la hora, ni el sitio, ni dónde iba a ser, ni nada de nada. Así que yo mismo he decidido ponerme esta misma mañana en contacto con Carrefour para intentar aclarar todas estas dudas y poder hacer un vídeo bastante informativo que sé que les va a servir a todos. Bueno, la primera duda que vi es si es verdad, porque la verdad es que no se sabía si era verdad o no, que va a haber un meet and greet, una firma o un evento de este tipo, y sí, Carrefour me lo ha confirmado y habrá el mismo día del show, el 5 de noviembre, una firma desde las 2 de la tarde hasta las 3 y media. Esta firma se realizará en el Carrefour del Centro Comercial La Rosa, situado en San Blas, y este centro comercial está a unos 15-20 minutos en coche del Wishing Center, que es donde se celebra el show. Luego, otra duda, que he visto que era como la segunda más importante, es cómo se consiguen las pulseras, porque no se trata de que vas allí y ya está, sino que tienes que conseguir tu pulsera de admisión. Como esta que están viendo ahora mismo en pantalla, y para conseguirla es muy fácil. Y es que el año pasado en el meet and greet que se hizo en el Toys R Us de Alcovendas, tan solo con llamar a la tienda y reservar tu sitio, ya podías tener las pulseras. Pero este año, en el Carrefour, es obligatorio comprar productos de WWE con licencia oficial. Y bueno, para conseguir esta pulsera, el producto se puede comprar en cualquier hipermercado de Carrefour, pero la pulsera solo se dará en el de San Blas, en el del Centro Comercial La Rosa. Por lo que hay que guardar el ticket y presentarlo en atención al cliente, y ahí nos darán la pulsera. Como he dicho, un producto, una pulsera. Se puede en cualquier tienda de Carrefour, pero la pulsera solo se recoge en el Centro Comercial La Rosas, en el Carrefour del Centro Comercial La Rosas, en San Blas. Será una pulsera por producto, mientras que el producto tenga la licencia oficial de WWE, así que puede ser cualquier tipo de figura Mattel, algún tipo de, por ejemplo, los álbums de Cromos, los cinturones de título, de juguete, de cualquier tipo de producto, mientras tenga la licencia oficial de WWE. No hay compra de precio mínimo, sino cualquier producto, y por cada producto será una pulsera. Eso es lo que me ha dicho Carrefour del Centro Comercial La Rosas. Y bueno, una vez ya estemos allí, no se trata solo de ir para conocerles, sino que nos firmarán, nos podremos hacer fotos, grabar vídeos, esto me lo han confirmado, porque he visto que cuando han hecho este tipo de cosas en otros países, a veces no te dejan hacerte fotos ni nada, sino la firma y te vas. Pero en este caso, la firma y te puedes hacer fotos, grabar vídeos, lo que quieras. En el caso del año pasado, Javi Javi oficialmente daba estos cartones. El año pasado estuvo Ray Wyatt, que si no han visto ese vídeo en el que le conozco, lo dejo por aquí arriba, en una tarjeta, sino al final del vídeo también. Nos dan estos cartones, que bueno, es en blanco con el tarbuckle, el esquinero, y bueno, el espacio para que el luchador firme. En este caso aquí está la firma de Ray Wyatt. Pero no solo eso, sino que por ejemplo, el año pasado yo también llevé este póster de Ray Wyatt, que salió en la revista de Javi Javi en acción, www.en acción, que les recomiendo que la compren. Y muy pronto habrá un vídeo muy interesante con un mega unboxing, ya lo verán. Y bueno, en este caso no se ve mucho, pero aquí también está firmado por el mismísimo Ray Wyatt. Como ya han visto en muchos vídeos, yo también tengo estos cinturones, que los han visto de fondo y ese tipo de cosas. Y bueno, esto también me lo firmó Ray Wyatt, en este caso en el Javi Javi del giratorio. Aquí tenemos la firma de Ray Wyatt. Y por aquí que está el Big Gold Belt del World Heavyweight Championship. También está aquí la firma de Ray Wyatt. Supongo que este año también los llevaré, y quien sea la superestrella, porque sí, esa es la tercera pregunta más importante. ¿Eh? Como conecto ahí todo, voy conectando y enlazando las cosas. La superestrella invitada aún no se sabe, no se sabe quién será, pero lo confirmarán antes de esta firma, para que todos estemos informados. Así que como no creo que vaya a ser otro vídeo informando exactamente de lo mismo que estoy haciendo ahora solo para decir quién será la superestrella, pues estén muy atentos a mi Twitter, que se lo dejo por aquí como siempre, y si no también estará en la descripción. Pues ahí seguramente lo estaré diciendo con el hashtag Javi Javi Madrid, para que así todo el mundo esté informado y sepa quién será la o las superestrellas que estarán en esta firma, en este Meet & Greet. Y bueno, ya para terminar, un repaso así muy, muy rápido, para que todo nos quede bien claro y todos podamos asistir a esta firma, a este Meet & Greet. Pues bueno, recordar, es en el hipermercado de Carrefour del Centro Comercial Las Rosas, en San Blas, a unos 15-20 minutos, en coche del Wishing Center, que es donde se celebra el Live Show. Para asistir a esto necesitamos una pulsera de admisión que podemos conseguir comprando cualquier producto de Javi Javi con licencia oficial de Javi Javi en cualquier hipermercado Carrefour y presentando el ticket en atención al cliente del Carrefour, del Centro Comercial Las Rosas. Recuerden, se puede comprar cualquier producto en cualquier hipermercado, pero la pulsera solo nos la dan en la tienda de Las Rosas, que es donde se celebrará la firma. Las horas, desde las 2 de la tarde hasta las 3 y media, recuerden que el Live Show empieza a las 5 y media, así que creo que tenemos el tiempo suficiente, mientras que no se retrasen, porque el año pasado Bray Wyatt se retrasó mucho y llegó como una hora tarde, si no recuerdo mal. Esperemos que este año todo salga muy bien, todo esté a tiempo, podamos conseguir nuestras fotos y nuestras firmas con nuestra superestrella favorita que esté invitada. Y esto sería todo, todavía no se sabe la superestrella, recuerden estar en Twitter atentos, porque ahí informaré sobre todo esto. Y recuerden que toda esta información es oficial, no me estoy inventando nada, yo mismo contacté a Carrefour de Las Rosas esta mañana y me confirmaron y me dieron toda esta información, así que espero verlos por allí, como ya algunos me preguntaron en Twitter que si me veían, se podían acercar para saludar, para hacerse una foto o lo que sea, recuerden que yo encantadísimo de que se acerquen a saludarme el año pasado, precisamente en la firma, en la cola de espera, unas cuantas personas se me acercaron para saludarme y algunos para hacerse una foto y yo la verdad es que estaba encantadísimo, yo encantado de conocerlos a todos. Y bueno, nada más que añadir, esto sería todo, nos vemos en la firma, nos vemos en el live show, espero conocerlos a todos espero que todos nos lo pasemos muy bien, tanto en la firma como en el show, que podamos conocer a todos nuestros favoritos y nada más que añadir, recuerden darle like a este video si les ha gustado, porque yo creo que es muy importante conocer todos estos datos para estar al tanto sobre la firma, y ahora sí, recuerden suscribirse si aún no lo están, para estar al tanto de Javi Javi Madrid que volvemos ahora, ahora sí, con los vídeos, vamos a estar también subiendo el Javi Javi 2K18, vamos a empezar muy pronto y el supercar, con él seguimos. Ahora sí, me despido, nos vemos locos luchadores, un saludo, adiós. Bienvenidos todos, esto es brillante, podéis sentirnos, uno de los momentos más increíbles, captura tu momento y prepárate España para disfrutar del mayor espectáculo con WWE Live podrás ver de cerca a todas tus superestrellas favoritas en vivo en Barcelona y Madrid este noviembre entradas ya disponibles, para más información visita www.e.com, talento sujeto a cambios